Soy peregrino aquí, en este mundo No tengo hogar donde morar Voy caminando con muchas dificultades Pero en el cielo está mi hogar He de luchar para tener mi hogar con Jesús, mi Rey He de sufrir para poder ganar Una corona está Hay en el cielo Que si soy fiel, la tengo que ganar En lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré, dice el Señor Es un vergel de rosas que allá me espera Allí es mi hogar, mi dulce hogar Donde no habrá dolor, ni más tristeza Solo es un gozo espiritual He de luchar Para tener mi hogar con Jesús, mi Rey He de sufrir Para poder ganar Para poder ganar Una corona está Hay en el cielo Hay en el cielo Que si soy fiel La tengo que ganar La tengo que ganar Un lugar Para poder ganar La deporte Gracias por ver el video.